Hola que tal amigos, bienvenidos al primer episodio de Bolivia sin cartas ni guión Mi nombre es Jessica Paneado Bazal y nos encontramos en el parque Los Mangales donde en esta ocasión vamos a realizar un experimento social donde dejaremos caer una billetera y veremos la reacción de las personas si se la lleva o la devuelve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!